Fue un reto muy difícil para mí, me sorprendió mucho con su agresividad y él luchó muy fuerte y muy bien y le doy gracias a él por tomar la pelea, tú sabes, con una semana de entrenamiento, pero me siento bien, yo quería acabar con mi oponente, pero a veces eso pasa, pero yo creo que yo dejé todo en la jaula hoy. Antes de salir al último round, mi coach me dijo que mi hijo me estaba esperando en la casa y para traerle una victoria, entonces yo peleé con todo mi corazón en ese round y yo hice lo que yo hice antes, temprano en mi carrera, usando mi lucha libre y mi ground and pound, y eso es lo que yo quería hacer durante toda la pelea, pero él fue un oponente muy fuerte y muy peligroso. No, yo no voy a decidir ahora, yo todavía tengo que hablar con mi familia y mis equipos, pero yo no sé, ahora yo tengo muchos sentimientos corriendo por la mente y no quiero hacer una decisión ahora mismo. Muchas gracias por todo el apoyo durante los años, sin ustedes yo no estaría donde estoy y cada vez que entro a la jaula yo trato de representar a todos los latinos por el mundo y espero que lo he hecho con orgullo. Gracias. 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 Gracias.